Hola amigos, habiendo terminado todos los gamos de modo historia, ahora les mostrare lo que terminamos por desbloquear. Bueno entrenamiento, pues ya tenemos por fin de todos los personajes secretos. El dios, el dios salvaje, y acabamos de desbloquear a Crow, acá el ya usamos en el modo historia. Y por último, la joya de la corona, el tío demonio. Vamos a ver cuáles son sus técnicas. Un entrenamiento contra algún personaje dedicado. Muy bien. Bueno técnicamente este debería ser el personaje más poderoso del juego, por ser el objeto final y el más difícil de desbloquear. Entonces vamos a ver si sus movimientos están a la altura de lo que se supone que debe ser. Y entre otras cosas veremos super, super doble todo esto. Bien. Vuelve patada, su patada normal, atrás normal, adelante normal, vamos a ver la diferencia, patada normal, y ya se acaba volando. Esto es normal, aunque no parezca. Presionamos muchas veces el golpe fuerte, y así todas estas florituras. Atrás el normal es esto, que supongo que está verde, se acaba volando el enemigo. Y adelante y golpe fuerte. También la puedes continuar ahí con las florituras que quieras, ¿no? Y bien, moviendo a diferentes partes de las flechas que quiere control. Puedes hacer diferentes combos con las florituras. Bien, sus especiales son esto, que ya sabemos que lanza volando a los 10 proyectiles y todo lo bonito que aquí va a tener del mundo. Aquí también se puede hacer en el aire. Aquí también es Maggi. Seruken. Seruken level. Y esta cosa, que es un reto medio raro ahí por el ángulo, que tienes que continuar presionando el botón en distintas direcciones. Y esta cosa, que es una familia, que es un reto medio raro, que es un reto medio raro ahí por el ángulo. Bueno, vamos a ver los supers. Dos suba adelante y golpe. Si se ha caído adelante. El débil, pues seguramente es igual. Vamos a volver a ganarles, atrás, golpe. No es posible detrasar el movimiento, dejando el botón presionado, pero es eso. Son dos cortes nada más. Pero la versión débil y la fuerte, pues es igual, ¿no? Ahora vamos a ver que más. ¿Cómo se levanta la pala de este monedito? La explosión. Pues ya van a irse adelante para acá. Me parece que en el piso no le pega. ¿Se acuerdan que tenía una versión agarra? Esta cosa... Bueno, ese super... Había uno que te agarraba. Bueno, me tengo la despecha de que... Para realizarlo lo ponen... Bueno, ya siempre cuando lo ponen que esté a brincar, entonces vamos a poner a brincar esta monedito. Ya lo pusimos a brincar. Vamos a ver qué pasa si la agarra o no la eva. Ah, bueno. Se lo pido. Pues nada, ¿verdad? Pero el super que empalaba... Por alguna razón no sale. Probablemente es exclusivo a la CPU. O bueno, las listas de movimientos aquí no son totalmente explícitas. Es decir, hay algunas cosas que no te dicen. Vamos a hacer que deje de brincar. O bueno, para mostrarles que también se puede hacer en el aire está volando. Ahí está, pero creo que ya la habían vista. Hay algunas cosas que no te dicen, ¿no? Por ejemplo, si el movimiento tiene follow-up o que se pasa así. Esta es la lista oficial de movimientos. No lo menciona si hay que evitar la perfección. Entonces, ahorita voy a decir que deje de brincar a esta mona. Y luego vamos a... Vamos a probar variantes ahí, ya verá. A ver si hay otra forma de... Vamos a ver si hay agachado. Bueno, me equivoco otra vez. A ver si hay que hacer el mono con ese agachado. Pues nada. Vamos a hacer el levante. Hay que presionar el botón. Y pues nada. Vamos a hacer que el mono se levante. Bueno, si está el levante no lo falan. Tal vez si presiono patada durante el super. No, pues definitivamente no. Pues así como que la empalación es un... Un super exclusivo aquí... Bueno, de la versión jefe. Si es del super juego. O sea, la super bústica. No, definitivamente parece que no hay forma de hacerlo, ah bueno vamos a ver los dobles, bueno es el mismo que les quiero, supongo que el triple también, osea no, de todas maneras a la CP nunca le iba a saber haciendo eso, que caso tiene programarle a alguien, osea lo repetí, por error, ahora tendrá triple dentro de los dobles, porque pues, probablemente ni siquiera lo tiene programado, ok, escuela de justice, a ver que hace, ahhh es el mismo de la escuela de justice, bueno que puntería, se supone que eso es todo, a menos que pueda descubrir como se realiza el otro super de los palos.